En la niñezo dos jugábamos a ser adultos Si en verdad la adultesía no es un juego bruto Compartimos la cosa con un niño o un adulto Era un simple juego en grupo Y vivíamos una cercanía al mundo Un pasadizo de flores mi paisaje Los años van pasando con mi conjunto Una buena despedida para el viaje En la niñezo dos jugábamos a ser adultos Si en verdad la adultesía no es un juego bruto Compartimos la cosa con un niño o un adulto Era un simple juego en grupo Y vivíamos una cercanía en su mundo Un pasadizo de flores mi paisaje Camino sin límites Sin presupuesto ni supuestos Voy al mar que solo intenta describirme Quiero sentarme en un mundo libre de todo mi esquema Sentir que voy volando porque vale la pena No me siento satisfecho en el mundo En que acabamos pero se puede lograr La libertad en nuestras manos Quiero poder soñar mentalidad sin fronteras Quiero ser acá un mundo libre de problemas Quiero poder soñar mentalidad sin fronteras Quiero ser acá un mundo libre de problemas Was made for you and me Quiero ser acá un mundo libre de resultados Quiero ser acá unatherapid Quiero ser acá un mundo libre de problemas Quiero ser acá un programa Quiero ser acá un animal Nos vemos Vẫn Quiero ser acá un mundo libre de problemas Mírame a los ojos, oye verdadera Esa historia que contaste en primavera Escucha atento a los sabios Que dicen que la verdad no sale de los labios Recorre el cuerpo entero de flota y vuelo Buscando la primera excusa de consuelo Ven y háblame con sinceridad Te espero con la capacidad Para aguantar toda la verdad Toda la verdad Toda la verdad Mírame a los ojos Mírame a los ojos Siempre que exista un conflicto en nuestra escuela Hay que responder con palabras sinceras Siempre que exista un problema en esta era Hay que demostrar la política tan buena Aprender a respetar a hablar con la verdad Siempre de lo que es capaz de crear una amistad Para atraer su corazón no es de piedra Yo, el corazón no es de piedra Estamos en un mundo navegando en la violencia Nuestra tierra surge en toda esta pobreza De cultura y amenaza, paz es mi riqueza Rudeza sin pesa, con la espada en la cabeza Levanta la bandera blanca Y sus sueños con el mundo que descansa Se entierra en la violencia ¡Mirá! ¡Mentine, trata a mi papá! ¡Chú! ¡Tos andan de malo y bien! Yo no ¡Nasa que cree está bien! ¡Viene a ver! ¡Túl se es mal o no! Eso debería ser yo como el mío Miren ¡Miren! ¡Oh! 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 Te la mandaste Buenas ¿Dónde estuviste toda mi vida? Jajaja Pobrecía ¡No! ¡Mira! ¡Cacho! ¡No! ¡No! ¡A la mandaste! ¡Compartimos! ¡Muy! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Vamos! En la niña todos jugábamos a ser adultos Y es verdad la adultesía no es un juego bruto Compartimos las cosas con un niño o un adulto Era un simple juego en grupo Vivíamos una cercanía al mundo Un pasadizo de flores en mi paisaje Elgardo, ¿puedo hablar un poquito contigo? Sí, yo digo Mira, lo que pasa es que viene a poder hablar conmigo Sobre las cositas que están escribiendo tus niños en Facebook Trata de solucionarlo, por fin Ya, así te pasaste Era un simple juego en grupo Vivimos una cercanía en nuestro mundo Un pasadizo de flores en mi paisaje Los años van pasando con mi conjunto Una buena despedida para el viaje Hoy me siento al fin feliz Porque la tristeza no es para mí Y si sigo así, me supero Y lo vuelvo a vivir Tengo algo que contar Mi vida es miseria que perdura Sin batallar Soy más de lo que algún día fui Y no volver a pensar Y no volver a pensar Y no volver a pensar No sigo en mi camino Nadie me parará Te lo hago con superación Y no volver a pensar 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 Esto se repite Esto está insurgente Esto se repite Esto está insurgente Escucho compadre Que el dialecto traje Que habla de cultura Y no viste roba de traje De la pobre y los pasajes Que el diante es un sante Hombrero a la white Aguante con pario Repiente Parlate Pasas en la parte Y que venga presidente Verdadero delincuente Te no ve la pena Que el pueblo recuerda Tus profes pasaron como la de un posero Habló muchas palabras Pero nunca se cumplieron Me dieron Ahora chupa la que huelga Armamos la contienda Y estamos listos pa' la huelga Empresa culiante Te quiero ver el tiembra Políticos tiembra Que vamos a reventar Cada una de tus tiendas Cada una de tus tiendas Yo Indica, tríjiga Estilo que amiguitas Te permiten estragó hasta la muerte Sientes Sonando cada vez más fuerte Si te voy a oponer a ti A la costa de fusilar Existe la paciencia Esencial En el barrio está la ciencia Mierda Dotada de jornada Talada nunca olvidada Mi pana Camperada la jornada De mil y tres semanas Sonando como a caribana Arma la barrigada Y jamás Dejar de luchar Voy a ir viendo con mi pana Voy a ir viendo con mi pana Esto es rap Esto está insurgente Esto es rap Esto está insurgente Esto es rap Esto está insurgente Por ejemplo ¿Tú crees que Yo cuando chicos Te digo muchos problemas? En el cole No, pero Comparado con los niños En la media Fuiste el más Pero en la básica No Lo siento Con los niños Nuevamente, Edgardo, tu niñito, escribiendo cosas en él. Yo creo, colega, que tenemos que buscar una solución. Es urgente. Un día del consejo no podemos salir si no tenemos solución. Y, Edi, pero usted dice, los niños escribiendo cosas horribles. ¿Qué tipo de cosas? ¿Qué cosas? Bueno, hablan de congres papás, ¿cierto? La página se llama 30, Maneras de Venganza de un Padre. Y entonces, ¿cierto? Escriben cosas atroces. Que son nuestros niños, nuestros apoderados y nuestros colegios. Tenemos que buscar solución. No podemos aceptar una cosa así. La verdadera, esa historia que contaste primavera. Escucha atento a los sabios que dicen que la verdad no sale de los labios. Recorre el cuerpo entero de flota y vuelo. Buscando la primera excusa de consuelo. Ven y hablame con sinceridad. Te espero con la capacidad para aguantar toda la verdad. Toda la verdad, toda la verdad. La verdad. Es ser sincero, no insinuar y ser siempre verdadero. No callar y sacar la voz por lo que quiero dar para recibir. Recibir para darle lo primero. Honestidad ante todos. La verdad contra los ineptos. Yo sé lo que...